Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán. Algo de lo que los maestros que nos dedicamos a trabajar la iniciación musical o las clases de música en los colegios, en las escuelas, pues es el aportar un poquito al desarrollo de la sensibilidad a que los chicos vayan descubriendo sus emociones y le puedan poner un poquito de nombre, catalogarlas, definirlas. Esa es la transversalidad que buscamos los maestros de educación artística. Pero bueno, en este caso esta canción trata de algo que le tenemos mucho miedo cuando somos pequeños, que es la oscuridad. Yo descubrí que no pasa nada en la oscuridad. Te invito a que juntos descubramos qué es lo que sucede en el transcurso de esta canción y que también vayas realizando algún dibujo para que después me lo compartas en mi página. Yo creo que es muy divertida la oscuridad. Te invito a que lo descubras junto conmigo. Cuando te sientas solo y con un poco de miedo En la oscuridad Cierra los ojos y fíjate bien Pero sin miedo Y verás lo que encontrarás Un montón de cosas de colores Arcoiris en formas de nubes Estrellitas, flores, carruseles Chocolates, gomas y bombones Mariposas de muchos colores Serpentinas, globos y pasteles Corazones pintados de rojo Con puntos amarillos y verdes No pasa nada En la oscuridad Ay que no pasa nada En la oscuridad Cuando te sientas solo y con un poco de miedo En la oscuridad Cierra los ojos y fíjate bien Pero sin miedo Y verás lo que encontrarás Un montón de cosas de colores Arcoiris en forma de nubes Estrellitas, flores, carruseles Chocolates, gomas y bombones Mariposas de muchos colores Serpentinas, globos y pasteles Corazones pintados de rojo Con puntos amarillos y verdes No pasa nada En la oscuridad Ay que no pasa nada En la oscuridad No pasa nada En la oscuridad No pasa nada Ay mira que no pasa nada En la oscuridad Que no, que no Yo sé que no pasa nada En la oscuridad Gracias y espero tus comentarios Hasta la próxima